Vamos a entrar de lleno a los problemas de la comunidad. No vamos a centrar en el Boulevard Arturo Castellanos, vea por qué. Por esto, específicamente vamos a centrarnos para empalmar en la 25 Avenida Sur. ¿Por qué? Mire, ahí hay algo que no han reparado. Obvio, ahí lo tiene en su pantalla. Ya tienen varios meses, nos dicen las personas que transitan por ese lugar. Y bueno, la reparación no ha llegado. Ninguna institución se ha acercado y el problema cada día crece. Los automovilistas tienen que tratar de esquivar para no caer en ese bache. Y el problema continúa. El llamado a las instituciones correspondientes. Muy bien, también hay problemas en la capa asfáltica, específicamente en la 1ª Avenida Norte, allá en Soyapango. Según habitantes del lugar, el problema inició por una fuga de agua hace aproximadamente ya dos meses, por lo que empleados de Landa llegaron a reparar, pero bueno, dejaron el agujero sin cerrar. Aseguran que ya han expuesto al problema en varias ocasiones, pero lamentan que hasta hoy nadie ha hecho nada por resolver el problema que les aqueja. Y esperan que sus peticiones, una vez sean puestas en pantalla de televisión, tengan una respuesta. Además, Federico, en este lugar, poco a poco el asfalto está cediendo en esta calle, donde estamos, en la colonia Utila. Nos dicen que ya son varios meses sin trabajo de mantenimiento. Esta es la intersección de la 3ª Avenida Sur y la 10ª Calle Oriente. Un inconveniente cada vez mayor para quienes transitan por este lugar. Quienes viven en la zona, pero principalmente los que transitan, dicen que tienen que esquivar toda esa calle para no caer en uno de esos agujeros. Les repito, estamos hablando de la colonia Utila, 3ª Avenida Sur y 10ª Calle Oriente. Y ahora nos movemos aquí a la intersección de la 3ª Avenida Sur y el Boulevard Arturo Castellanos. Allá hay peligro para transeúntes y vehículos porque hay un tragante sin tapadera. Aparte del peligro para las personas, el tragante está totalmente lleno de basura, lo que seguramente va a causar problemas en la capacidad de conducir el agua lluvia. Queda hecho el llamado y la denuncia. Y en este lunes sí que tenemos denuncia, Federico. Hoy nos vamos a la calle Montserrat. Este es el problema. Ahí lo tiene en su pantalla. La tubería de Aguas Negras está tapada. Nos dicen, bueno, esto está generando insalubridad en la zona. El mal olor es insoportable. Ya tienen varios días con esta problemática. Piden el reparo urgente de esta tubería de Aguas Negras, ya que el paso vehicular en la zona es casi imposible porque la arteria está colapsada de aguas sucias en ese sector. Ponga atención. Y mire, Reina Lourdes, Lara Lara de Pérez y amigos televidentes, a partir de hoy diferentes colonias de algunos municipios del Gran San Salvador se van a ver afectadas por la suspensión del servicio de agua potable. Una de las zonas afectadas va a ser la colonia Los Ángeles, allá en Soyapango. Los habitantes han tomado ya medidas necesarias para ir afrontando lo que implica no tener agua potable.